¡Hey! ¿Qué tal, Plex? Espero estén súper bien. Yo soy Zersplay. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión en un video bastante corto, porque a base de mucho, mucho tiempo que han estado comentando que les pase la textura de esta serie que muchos conocerán, y bueno, se llama Pocket Zers, la textura que uso en Minecraft Pee o Pocket Edition, pues ahora se las tengo aquí. La textura. Como saben, yo no soy el creador de esa textura. El creador es una persona que se llama Milton Rivas. Él es el que se ha encargado de hacerme la textura de su Rivercraft y la textura de Minecraft Pee. He hablado con él hace unos meses, en la cual él me dio prácticamente el permiso de poder pasar la textura. Y bueno, también quería comentarles que este juego no lo puedo jugar por ahora. Estaré inactivo en este juego por bastante tiempo, porque en mi tablet se traba bastante y no es algo cómodo jugar con lag. Demasiado lag, entonces, porque las actualizaciones de Minecraft han hecho que el juego requiera de más recursos, de más RAM, de más procesador, lo cual mi tablet ya no da para eso. Entonces, a base de regalo, Plates, también para compensarlos, pues les dejo la textura. Quiero aclarar una cosa, esta textura se quedó en la versión 1.0, si no me equivoco, no está completa. Tiene quizá alguno que otro bug, y ya no es compatible con las nuevas versiones. Pero sí que hay algunas cosas que ustedes pueden poner, cambiar las imágenes, instalar la textura, de alguna manera que ustedes puedan acomodarla, sustituyendo la textura básica de Minecraft Pee. La sustituyen por los archivos que contiene esta textura que encontrarán en la descripción del video. Es un archivo zip, o rar, ya no recuerdo. Y simplemente cambian las imágenes, cambian lo que quieran, las armaduras, las armas, los animales, no lo sé. Ya ustedes sabrán, porque ya la verdad ya tiene meses que no juego y no he visto las nuevas versiones, por lo mismo que se me traba. Se me traba demasiado, ya es injugable para mí Minecraft Pee en mi tablet. Entonces, quería comentarles de que ustedes ya prueben cómo pueden hacerle. Yo ya la verdad no lo sé cómo instalar texturas en las nuevas versiones. Solo quería comentarles eso, que encontrarán el link de descarga en la descripción del video de esta textura que muchos me han estado pidiendo y a muchos les ha estado gustando. Pues aquí está. La razón por la que no la pasaba era porque está muy desactualizada. Esa es la razón. O sea, no tiene todo, ya que constantemente tenía que actualizarse y no es algo fácil. Es algo que requiere de tiempo y estar probando. Y luego los de Minecraft sacaban actualizaciones a cada rato y modificaban toda la estructura de los formatos de las texturas. O sea, era todo un relajo. Lo cual ahora pues se las paso incompleta para los que les guste. Ya saben, armaduras y lo que quieran de esta textura, pues la encontrarán en la descripción del video. Ahora sin más, pues los dejo con este video. Así que hasta luego. Bueno, ya no, los dejo con esto. Hasta luego y espero que les guste. Y bye.